bienvenidos a este nuevo desafío si te ríes pierdes podrás llegar hasta el final aquí hay unas reglas importantes de este reto salir saltar o acelerar el vídeo es perder automáticamente solo el 0,1% puede con este desafío ahora intenta no reírte viendo estos vídeos nivel fácil antes de criticar mi casa critiquen la zurda es la llena bajate 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 se va a caer se va a caer se va a caer se va a caer se caio ¿qué pasó? ¿yo se caio? nivel medio ¡valte! 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 ¡oh!! ¡y! ¡Suscríbete al canal! Entonces, ¿de qué se trata? ¿Somos sus tontos o no? Sí. No, señores. No, no, no. ¡Vente para acá, ven! ¡Vente! ¡No! ¡Vente! ¡Espejo! ¡Espejo! Nivel imposible. Las lesiones no permitieron que él brillara, pero fue uno de los mejores en América en su momento. Él era Matías Fernández. Comenta si llegaste hasta el final.